Saludos. Hoy os queremos presentar la fumaria. Esta planta aumenta la producción de la bilis, mejorando las malas digestiones producidas por insuficiencia biliar. Es antiespasmódica de las vías biliares. Es diurética y depurativa y probablemente antialérgica y antiinflamatoria. Se utiliza también en eczemas y erupciones. José Nea, del Campo Alatar.